En un mundo donde el amor puede ser un sendero lleno de desafíos y emociones, algunas mujeres encuentran que su capacidad de amar es tan profunda que a veces se pierden en el camino, este es un video dedicado a todas las mujeres que aman con intensidad, pero que también han aprendido valiosas lecciones en el camino. Porque no se trata de amar menos, sino de encontrar el equilibrio adecuado. 1. Autoconocimiento y amor propio. Antes de poder amar a alguien más, es importante amarte a ti misma y tener claridad sobre tus propias necesidades, valores y límites. Cultiva una relación saludable contigo misma, prioriza tu bienestar emocional y establece límites claros en tus relaciones. 2. Comunicación abierta y honesta. La comunicación efectiva es esencial en una relación. Aprende a expresar tus sentimientos, deseos y preocupaciones de manera clara y respetuosa. A su vez, sé receptiva y escucha activamente a tu pareja. La comunicación abierta fomenta la comprensión mutua y fortalece la conexión emocional. 3. Equilibrio y reciprocidad. Una relación saludable implica un equilibrio entre dar y recibir. Es importante que ambas partes se sientan valoradas y apoyadas. Asegúrate de que tus necesidades también sean tomadas en cuenta y de que estás recibiendo el amor y el cuidado que mereces. 4. Respeto y autonomía. Respeta la individualidad y la autonomía de tu pareja, así como la tuya propia. Cada persona tiene sus propias metas, intereses y espacios personales. Fomenta un ambiente donde ambos puedan crecer y desarrollarse como individuos, al tiempo que construyen una conexión significativa juntos. 5. Reconocer señales de alerta. Estad atenta a las señales de una relación poco saludable, como el abuso emocional o físico, la falta de respeto constante o la falta de reciprocidad. Si te encuentras en una relación dañina, es importante buscar apoyo y considerar la posibilidad de buscar ayuda profesional. Si te gustó el video no olvides suscribirte para más videos.